Como en pasadas ediciones, Airtex ha estado presente en Equipauto 2017 como expositor en colaboración con Sernauto. Afianzar las relaciones con sus clientes y proveedores actuales y ampliar su presencia y actividad en el mercado francés han sido sus objetivos en la feria. La gama de productos de Airtex abarca desde bombas de agua y combustible para vehículos ligeros y comerciales hasta kits de distribución, lo que le permite ofrecer una solución integrada y completa. Con más de 750 referencias de bomba de agua y 450 de combustible catalogadas, el fabricante cubre el 98% del parque automovilístico europeo. Su ratio de servicio se sitúa por encima del 99%. Puedes obtener más información de Airtex en su web www.airtex.es, recientemente renovada y mejorada.